Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir Algo ha cambiado, para mí no es extraño Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino Yo no pienso en peligros, si fue hecho para mí Yo tengo que saber, pero es muy difícil ver Algo controla mi ser, en el fondo de mí En el fondo de mí veo temor y veo sospecha Con mi fascinación nueva Yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es Vos dirás, son intuiciones, verdaderas alertas Debo confiar en mí, lo tengo que saber Pero es muy difícil ver Si algo controla mi ser, puedo ver y decir y sentir Mi mente dormido bajo tu influencia Tu influencia Segunda Yo no sé Qué comunicación Gracias.